Nos encontramos en esta esplanada cívica para realizar el programa cívico y social de fin de curso correspondiente al ciclo escolar 2007-2008 Programa cívico bajo el siguiente orden 1. Honores a la bandera nacional Se le pide a todos favor de ponerse de pie 1. Honores a la bandera nacional Saludar ¿Firmes? Ya. ¡Firmes! ¡Firmes! Abanderad un paso al frente. ¡Firmes! Al nombre de Secretaría de Educación Pública hacemos entrega a esta bandera. Simboliza el amor, la paz y la manera de superación nacional. En el curso escolar he estado en la historia. La hemos habido reyes respetar con trabajo y estudio. Puede ser obligado todo el niño mexicano. Hoy han regalos ustedes que sabrán superar los dejanos. Confiendo su deber. Resultando a los maestros. Nunca tenía cantos esta bandera. Y a partir de la puerta de los cabellos de la gente. Compañeros del mundo, a recibir esta bandera. Contraemos una gran posibilidad con apatia. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos. Que nos ayuden y nos tiendan comida. En nuestra mente está la finesa de orarla. Nuestro corazón de mamón, defendela. Cometemos ser tierras ideales. Para los principios de la bandera más que tenemos acá. Es fuerza y la bandera más. Ya. Con un artista. En los razones del катálico. No hay un buen artista. Mira, adiós. Ahora vamos a los colegios. Una gran espérature. Cuando aparecen Mufri. Pues bueno, de la tierra de todos los que están. Aquí hay un gran espérature. Aquí hay un gran espérature. 3. Hidno nacional entonado por todos los presentes.